Con multitudinarios cierres de campaña en diferentes partes del departamento de Casanare, el candidato a la gobernación, Marco Tulio Ruiz, avalado por el movimiento Juntos por Casanare, ha recibido el respaldo de la población casanareña. Después de haber recorrido los municipios, barrios y sectores tanto urbanos como rurales de todo el departamento, Ruiz se muestra satisfecho por la labor cumplida. Logró dialogar y socializar con sus seguidores su plan de gobierno con el objetivo de que crean en él y le brinden su voto de confianza en las urnas en la próxima contienda electoral.